J.D. Pantoja es el gran ganador porque los premios hit los votan ustedes. Y el señor acumula 19 millones de seguidores en Instagram y más de medio millón de suscriptores en su canal de YouTube, poniendo el nombre de México en alto. Ay, viste, felicito, los mexicanos arriba. Este año sacó su disco llamado Tiempos en donde tienen una canción con su bella esposa, Kimberly Miller. Buenas noches a todos. Espero que la estén pasando chingón. Quiero decirles, contarles que este premio es un gran logro para mí. Mi equipo y yo hemos trabajado bastante y gracias a Dios se está logrando. Quiero agradecer primero que nada a mis fans porque nunca me dejan solo a pesar de todo. Quiero agradecer también a mi manager, Leonardo de la O, por siempre estar firme conmigo. Quiero agradecer a mi familia que tanto me apoya. Quiero agradecer también a los premios hit por la oportunidad de estar aquí. De verdad que espero que sigan pasando una noche bonita. ¡Vía México! ¡Woo! Y RD también.